... ...en representación de toda la comunidad de Rosaleña y para comenzar a dar los primeros pasos en un anhelo comunitario y generacional. El Ministro de la Producción Provincial, Javier Tizado, hará entrega al Intendente Mariano Ucet del Decreto 584 firmado por la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires que declara al Puerto Coronel Rosales autónomo. Permitiendo la creación del consorcio de gestión del Puerto de Coronel Rosales. Alcanzando de esta forma los primeros objetivos de una comunidad que entiende en este gesto las primeras respuestas y reclamos históricos de nuestro distrito y la región. El futuro nos observa como grandes protagonistas de un desarrollo local y regional futuro que debemos asumir con compromiso y en mancomunión para hacer crecer entre todos las oportunidades que ingresarán por la puerta que empieza a abrirse en Puerto Rosales autónomo. En esta jornada histórica guiemos el timón y partamos hacia el beneficio de todos. ¡Felicitaciones rosaleños!